Estas son unas botas de montaña de trekking de la marca Chiruca que están nuevas, solo tienen una puesta Las compramos hace... solo se pusieron un día ¿Cuántos años hace que las compramos estas? 10 años Hace 10 años que las compramos Pero solo tienen una puesta, están completamente nuevas Tanto es así que ahora le valdrían perfectamente a mi hija que ya tiene el pie de su madre porque estas las compramos para mi mujer Si observáis la suela, está completamente nueva ¿Sí? ¿Veis? La suela nueva De unas... de unas botas completamente nuevas Estaba probando la flexibilidad de la suela con la otra, este es el lado derecho, el pie derecho con la izquierda y cuando hago esto, fijaos lo que pasa Fijaos, ¿eh? De hecho, se me deshace en la mano ¿Habéis oído eso de la obsolescencia programada? Ahora lo hago con la otra para que veáis que no es que esta sea de... Alucina Vecina ¡Qué flipe! Mira, ¿eh? Con la fuerza simplemente de los dedos, así ¡Hala! Esta está nueva completamente, ¿eh? Una bota... se ve perfectamente que está nueva, ¿eh? No tiene uso... un uso Mira Madre mía Este es el... puto consumismo en el que vivimos Sí, sí, ya puedes contar Bueno, yo creo que esto se podría de alguna manera denunciar o por lo menos comunicar Es verdad que hace 10 años, es verdad que esta gente tendrá que comer Pero esto... está claro que este tipo de suela y supongo que el resto de materiales se fabrican con la intención de que pasado cierto tiempo aunque se haya mantenido en su caja original y se haya guardado correctamente pues está hecho para que te jodas y compres otras